Miren una excusa barata de distracción para que puedas salir zafando de acá. ¿Dónde? El cuartel de seguro nos quiere agarrar en curva con una prueba secreta, pero se la pelan, porque yo la descubrí. En el hit, voy a comprar mi nueva moto. Oh genial, iré a mi casa a ver dineros. Oh my god, oh f***, oh f***, oh my god, I'm gonna die. Oh my god, oh f***, oh f***, oh f***, oh f***. Oh my god, oh f***, 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 oh f*** Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.